bueno pues en este vídeo les voy a enseñar cómo sacar un resumen de un pdf usando chat gpt lo único que tenemos que hacer es invitarnos a chat gpt e ingresar acá a nuestra sesión y todo y abrir nuevo chat y lo que tenemos que hacer es ir acá abajo donde está como este icono del clip y le damos en acá y nos va a abrir nuestro computador de archivos entonces aquí vamos a nosotros añadir nuestro archivo pdf en mi caso va a ser este le digo abrir y como pueden ver se empieza a cargar el archivo y pues aquí hay que pedirle de qué necesito un resumen de esto por favor y vamos a ver cómo nos los da automáticamente con solamente el pdf y ya como podemos ver nos empieza a dar el resumen entonces este tutorial es un tutorial muy rápido y pues espero que le sirva y que le sea útil y como pueden ver pues acá nos da todo el resumen del pdf que le añadimos entonces sin nada más que decir se cuidan se vayan adiós